Música Escucho que ellos me añadan a Verdugo Pero tranquilo que eso no es problema tuyo Al contrario, te duele que sea mejor que tú Y también te duele que yo te quite la Red Bull ¿Me quitaste la Red Bull? Ja, pobrecita, yo te regalé mi actitud A mí no me interesa si tú hablas de Verdugo Si tú sabes muy bien que el chivolo es un cachudo Pero tú solo te mataste, idiota Tú no me regalaste tu actitud, tú me la robaste Idiota, ya sabes tu maña Porque yo voy a hablar de ti Tú solo te engañas Me engañas en la rima improvisada Por eso no respondo tus llamadas en la madrugada Oye, oye, oye Oye, porque te juro con mi bandeja Esas para mí son estupideces, idiota Hoy día yo cuento los meses Yo te diría que tú me llamas a veces Pero me he cambiado el número como 80 veces No, 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 no improvisada yo soy el búho malcriada pero te puse nervioso ya no me sentas clavada antes me llamabas antes me llamabas te pongo el frente de ti no me dices nada yo me enamore pero no me arrepiento hoy nació un bonito sentimiento fuiste la forma más bonita de perder mi ah 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos para la batalla, hermano! ¡Poncela! ¡Vamos! ¡Poncela! ¡Ay, mierda! ¡Me dolió! ¡Poncela! ¡Poncela! ¿Todos se han grabado eso? ¿No lo han grabado, no? Dios mío... Acá no hay corte de relación, ah... Calero no extranjeron 2020 ¡Cierto! 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 ¡Bajá de libera, bro! ¡Qué ganas a que le extranjeron los dos! No, 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 no! ¡A la cuenta de 3! ¡Uno! ¡Pasa Calero! ¡Bien! ¡Aplausos a mi hermano! Buena batalla ¡Sigue Andrea! En caso de réplica, el equipo de Calero y 100 pasa directo Si van a Andrea... ¿Puedo cambiar? ¿Puedo cambiar? No, no, no. Comienza él, comienza él. Chavo dice que cambia. Mejor que suyo. Ya, ya, ya. Ok. ¿Quién sale? Ya. ¿Ella sale? ¿Sale? No, no, sí, sales tú, sales tú. Mano, espera, espera, espera. ¿Puedes poner de nuevo? Sí. Hermano, pon la mano para el video. Ya, ya, ya. Mano arriba, mano, arriba, mano, arriba, mano. Todos, 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 todos. Y cuéntalo, tres, dos, uno. Voy a rapear, a macarte siempre el trazo. Porque acepto que ella la quería, pero a ti no te hice caso. Mira, ¿quieres o Andrea? Oe, antes de besarte prefiero tomar diarrea. Tomar diarrea, pero eso no destella. Eres poca bestia para tanta bella. Por eso yo te digo que eso no destella. Te dejaron de decir cabrón gracias a ella. ¡Sí! 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 Estás hablando rima que no improvisaba. Si cuando ella era mi enamorada tú sabes que me pulseabas. Estás sentado con raperos conocidos. Tanto que en tu concha yo peo a ser un colectivo. Puedo ser un colectivo, eso no comanda. Por eso yo te digo que tu nada me respalda. Dime tú, dime tú, ¿tú qué vas a hacer? Si cambiaste el culo de una mujer por un hombre en su espalda. ¿Un hombre en su espalda? ¡Oe! ¡Qué feas caras! Mejor ya ponte falda. ¿Qué estás hablando si rima no encanta? Si tú sabes muy bien que raperos conoces en banda. Conozco en banda pero qué tontería. Por eso yo te digo que tú eres porquería. Contigo el tiempo nunca perdería. No perdiste el tiempo si hasta hijos le pedían. ¡Cállense, cállense, cállense! Ok, jurado Antes que nada, fuerte ferma por esta batalla Ok, jurado, su heredicto A la cuenta de tres En uno ¡Pase Andrés! Ok, la presa para la cabrera Shilton versus Andrés Aquí se define quién pasa La cuarta de final ¿Quién sale? ¡Vamos, Shinto! ¿Quién salió en la anterior? Hemos restido y el año perdió ¡Vamos, Shinto! ¡Vamos, Shinto! ¡Vamos, para arriba! ¡En tres, dos, uno! ¡Hemos regido y puedes hacer bulla! Yo respeto las reglas, menos la tuya ¿Entiendes cómo es que yo siempre las despalgo? ¿Sabes muy bien? Tú nunca valiste algo Nunca he valido algo con mucha emoción Ahora dime si rapeas, tú no tienes concentración Así que no me hables con mucha emoción Saliste de cara y me registo tu cobro del pabellón ¡Ay! ¡Pero qué bonita! Ya ves que no eres tan buena batallando sin escritas Tenías todo un cuaderno pero no puedes con los pendejos ¡Vainas del infierno! ¡Vainas del infierno! Me dice que bonita Luego te declaras y te acepto yo la cita Pero no te digo que tu rima es escrita Te fuiste bacán y convertiste en señorita Cuando yo te he invitado Es más, estamos agregados Cuando te he hablado Cuando te he hablado Bola no te he parado Y la bola no se para cuando estás a tu al costado Cuando estás al costado, obvio que yo sí soy manso Por eso yo te digo que esto no avanza Él dice que me ha invitado este tarado Para invitarme la plata no te alcanza La plata no te alcanza, carajo Por favor, si te ofrecí trabajo Yo le hablé a tu vecina Señora, habilita lo que chambé en la esquina Que chambé en la esquina pero esto es diferente Por eso yo te digo que te gana en el presente Que me vas a ofrecer trabajo tú Si eres un drogadicto que desacanea en el puente ¡Bien! ¡Vamos a la verdad! ¿Las palmas dónde están hermanos? Ok, jurado, subredicto a la cuenta de tres Uno Pasallito y Colaro, fuertes palmas para Nave y Mey ¡Bien! ¡Gracias!